... Bueno, pues deseamos de corazón, con respecto al reportaje que acabamos de ver, dentro de la sección dedicada a la conciencia animal, que esta nueva asociación tenga una larga vida y que nos acompañen. En breve, que estén aquí con nosotros, desde ya, les invitamos a Córdoba TV y damos ya la bienvenida, dentro de nuestra sección en verde, a Pancho Gamero. Pancho, muy buenos días y muchas gracias por estar de nuevo aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Pancho, en principio, antes de empezar a tratar el asunto del arbolado en la ciudad de Córdoba, quiero recordar a nuestros espectadores que este fin de semana tiene lugar esa nueva edición de los paseos de Jane y que van a volver a contar contigo. Sí, el sábado. El sábado se organiza una nueva jornada, que es el tercer año consecutivo. Este es mi segundo año que participo. No sé al final cuántos paseos hay, me parece como mínimo unos 10 paseos. Entonces, yo este año, mi temática favorita, las aguas de Córdoba. Vamos a salir de Valle Llano y vamos a hacer un recorrido que vamos a llegar hasta... iremos por San Basilio, las Caballerizas, el entorno de la Mezquita y hasta el compás de San Francisco. Y bueno, vamos a disfrutar todos los cordobeses de estos paseos y estáis invitados. Bueno, pues nos apuntamos, nos sumamos a esa invitación y la hacemos extensible a nuestros espectadores, a nuestros televidentes. Hoy nos toca hablar, Pancho, de un tema que ha estado sobre la mesa en la sección verde en muchas ocasiones. Y es que son muchos los ejemplares que en este momento merecen un análisis y un seguimiento que tú mismo estás haciendo. Sí, vamos a tocar varios puntos de la ciudad. Os invito a que analicemos un poquito lo que ha pasado estos días en Ciudad de Jardín. También algunas denuncias de particulares por la zona de Levante, la zona de la Avenida de Barcelona. También por la zona del Parque Cruz Conde, que he visto también puntos a reseñar. También habla un poquito, si nos da tiempo, de los árboles singulares, de qué está pasando con algunos árboles singulares en la ciudad. O sea, vamos a tocar estos puntos, si es posible. Bueno, pues si te parece vamos a comenzar con esa carta ilustrada con la que nuevamente el miembro de la asociación vecinal Nueva Ciudad Jardín, Manuel Huertos Rodríguez, pues se volvía a hacer a través de Diario Córdoba su denuncia, su demanda y a explicar cómo está viendo y cómo se está percatando de la realidad de su área, de su barriada. Además, Manuel ha dado un paso más y ha tomado, ha pedido ayuda incluso a la universidad. Sí, Manolo es una persona muy comprometida. Yo, si va a ver, lo conozco tampoco hace mucho, hace relativo tiempo que lo conozco, pero la verdad que me asombra esa persona la capacidad que tiene de lucha. Hasta se ha puesto a recoger firmas allí en el barrio, creo, casi 2.200 firmas. Pues te puedo decir que en cuestión de dos días la ha recogido y la gente con mucho gusto pues se sumaba a esta queja que hacía Manolo respecto a las talas en su barrio. Manolo Huerto es una persona de verdad que muy inquieta y que en ese aspecto pues busca la verdad, busca que las cosas se sepan de lo que está pasando y en este caso pues él no es un profesional, no es ingeniero, no es un profesional del arbolado, pero por eso ha recurrido a profesionales y ha llamado a la puerta de la universidad y hay dos profesores titulares que son ingenieros agrónomos, doctores en agronomía, que bueno, pues se han molestado a estos señores en acercarse, hacen una expresión visual para valorar la situación de los árboles que se había solicitado la tala. Entonces, efectivamente, se han acercado, han dado su valoración como profesionales a nivel particular, claro, no a nivel, no, digamosle, porque no se puede decir porque para un estudio de un árbol pues hace falta tomar un análisis, un estudio mucho más complejo, pero sí puedes perfectamente hacer una valoración con tu conocimiento de desarrollo fisiológico, estado fitosanitario del árbol y ellos concluyen que la verdad, los árboles que se ha solicitado su tala o que se han talado en algunos casos, pues la verdad es que no se debía haber hecho la tala. Entonces, ellos recomiendan que no se continúe con la tala que se ha producido estos días. Y ese apoyo de parte de estos dos profesores de la universidad, pues como digo, Manolo Huerto lo ha traído y a su vez lo ha escrito, ha hecho un artículo en el diario Córdoba denunciando los hechos. Unos informes técnicos firmados, como decíamos, por Rafael María Navarro Cerrillo, profesor de Ordenación Forestal de la UCO, y Enrique Vargas Sosuna, profesor titular de Entomología Agroforestal, también de la Universidad de Córdoba, que llegan, que ya han sido enviados a las respectivas áreas dirigidas, coordinadas por Laura Ruiz y Rafael Jaén. Sí, sí, Manolo lo hace todo de forma correcta. O sea, no solo conseguir los informes, sino hacerlo llegar los informes a los que son los responsables, a los que tienen que tomar decisiones, y a su vez exigir explicaciones. Si ahí él entiende, y yo también entiendo, de que hay una circunstancia dudosa de la gestión que se está haciendo del arbolado, en este caso en la barriga de Ciudad Jardín, pues él exige como ciudadano una respuesta, una respuesta que por un lado yo todavía la desconozco, no sé qué planteamiento, qué respuesta la da el ayuntamiento, pero por otro lado, en este escrito también hace referencia a un colectivo, que es la Asociación de Vecinos de Nueva Ciudad Jardín, y uno de sus miembros, a Rafael Gutiérrez, este señor, y al día de hoy no he visto respuesta, porque muchas veces cuando quien escribe y alguien plantea algo, una acusación, una queja, como planteó Manuel Huerto, no ha habido una respuesta por parte de la prensa, una contrarrespuesta, digámosle. Entonces, al no haber una contrarrespuesta, yo entiendo que ya están dando de forma tácita en cierta veracidad a la acusación que se hace de la gestión en los árboles. Bueno, a la espera de esa contestación por parte de las áreas de infraestructuras y de medio ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, si te parece, nos centramos en ese consenso del que hablaba Rafael Gutiérrez, que se había obtenido de la Asociación Vecinal Nueva Ciudad Jardín, y que había concluido con esa petición. Estábamos hablando de 82 árboles que se pedía eliminar, ¿no?, plátanos de sombra. Sí, la verdad que muchas veces cuando ocurren estas cosas en la ciudad, pues uno lo analiza y le saca siempre su parte jugosa, ¿no? O sea, un hecho que puede ser, que es lamentable para una ciudad, que en un barrio en concreto se pida esta eliminación por parte de una asociación de vecinos, pues yo lo que le saco de interesante es un punto de vista, ¿cómo decirte?, como sociológico, de manera de vivir los cordobeses con respecto a los árboles. Nosotros, cuando un ayuntamiento elige plantar una serie de árboles, muchas veces valoramos que se aguanta la contaminación, la falta de agua y otros parámetros fisiológicos de la variedad. Entonces, si vemos que estos árboles solo adecuados a lo que se planta, ¿no? Pero muchas veces, yo lo que veo que más que elegir esos parámetros medioambientales para poner estos árboles, en verdad lo que estamos haciendo es buscar aquellos árboles que aguantan a las personas, que aguantan a los ciudadanos, que nos aguantan a nuestra forma de vivir, nuestra agresividad en el medio, ¿no? O sea, buscamos aquellos árboles que nos toleran a nosotros, más que al medioambiente. O sea, el verdadero agresor de la naturaleza somos las personas y buscamos esos árboles que dicen, mira, la sociedad que hemos creado son los que los pobres nos pueden aguantar, ¿no? Y son aún así tan desagredecidos que solicitamos una tala casi masiva de un barrio, de Ciudad Jardín, que carece, digamos, de zonas verdes y no hace gala de su nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veo yo ahí? Que estas circunstancias que se han dado... Yo le saco de positivo porque me permite comprender un poco cómo está funcionando la barriada a nivel asociativo, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo? Este señor, Rafael Gutiérrez, se presenta invitado en la Comisión del Árbol diciendo que hay un escrito, hay una solicitud por parte de la Asociación de Vecinos en el cual creen que hay que eliminar una serie de árboles, ¿de acuerdo? Entonces, resulta de que, por lo visto, este señor no hablaba en nombre de la Asociación de Vecinos. O sea, este señor, entiendo yo por su cuenta y riesgo, se presenta en la Comisión del Árbol sin haber habido previamente en la propia Asociación de Vecinos pues una reunión en la cual se tome constancia en acta de que se va a plantear al Ayuntamiento una tala masiva de árboles, 82 árboles. Entonces, claro, o sea, la situación es la siguiente. Se presenta sin tener la aprobación por parte de Ciudad de Jardín de la Asociación de Vecinos de Ciudad de Jardín a talar unos árboles dentro de la propia Asociación, perdón, dentro de la propia Comisión se le da el visto bueno a esta invitación, un escrito que había previamente antes de la propia Comisión a que se talen y, bueno, se empieza a talar. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí? Veo que primeramente se han tomado unas postestades que no corresponden a la representación verdadera que tenía este señor. Aquí vemos en esta foto, por ejemplo, se ha trazado en línea de color las calles donde se iban a realizar las talas. Son 82 árboles, como vemos, son bastantes calles las que la había afectado, no es una sola zona en concreto, tampoco es que el barrio dé de sí para poder tener una masa arbórea suficiente para poder eliminar ese 72. Como vemos, es un barrio muy denso a nivel de edificación, por tanto, yo entiendo que talar solo, yo creo que hay que darle otra alternativa. Entonces, si se presenta este documento primero sin tener una aprobación por parte de la propia asociación de vecinos, aunque haya miembros, cosas diferentes, que haya miembros dentro de la asociación de vecinos que estén de acuerdo con estas talas. Pero, claro, esto deja entrever, que es lo que digo yo, que es interesante la falta de democracia interna en la gestión de algunas asociaciones de vecinos, porque no vale de que tú y yo estemos de acuerdo en determinación en un barrio, sino hay que llevarlo y que tiene que ser aprobado dentro de la propia asociación de vecinos. Y una vez que esté aprobada esta solicitud de talas, se presenta al área de infraestructura que se lleva a la comisión de alarma. Bueno, pues eso no se ha realizado por nada. Eso deja entrever una falta de democracia interna de la propia asociación de vecinos, lo cual es bastante grave, porque la asociación de vecinos hace de intermediario entre las necesidades del barrio, de los ciudadanos y el propio ayuntamiento. ¿Qué es lo que ha pasado con el ayuntamiento en concreto en el área de infraestructura? Por el área de infraestructura lo único que ha hecho es recabar una solicitud que creía legítima por parte de una asociación de vecinos que vela por los intereses del barrio. Entonces, yo entiendo que la delegada de infraestructura, la concejal, la de la Ola Ruiz, pues ha canalizado esa solicitud y la ha llevado correctamente a la comisión del árbol. Cosa diferente después ya, como en la comisión del árbol, decidir a favor o en contra de esta solicitud. Pero ni ha habido una solicitud oficial, ni se puede decir que se hayan presentado una alternativa. Yo entiendo que una asociación con una sensibilidad medioambiental dice, miren ustedes, alternativa a estos árboles. Pero no, la alternativa, lo que han ofrecido es una tala o por lo menos este señor lo que ha ofrecido es una tala. Miren, no, hay una cirugía arbórea, hay otro tipo de tratamiento a los árboles que se podría haber realizado. Pero es que pasando de ese ámbito a nivel de asociación llegamos al ámbito de la comisión. La comisión, el área por parte del área de infraestructura no debe delimitarse y dice, bueno, estas talas, no. Hay que intentar salvar los árboles. Lo primero es salvar los árboles porque nos va a dar calidad de vida. Pues se han puesto en un proceso de talas de árboles hasta que Manolo Huerto, menos mal, ha intercedido. Y bueno, han visto, yo entiendo que desde el ayuntamiento han visto que la historia esta se estaba caldeando. Seamos conscientes, como él bien hace en su escrito del diario Córdoba, de que tenemos unas elecciones europeas próximas, y bueno, vamos a parar esto porque si no, la gente al no entender bien lo que está pasando con tantas talas en el barrio, pues vamos a pararlo momentáneamente. Y ahí se ha quedado el tema, ¿no? Bueno, hablábamos de la gente, de la ciudadanía, bueno, pues el paseante, la persona que todos los días sale de su casa y se encuentra con un determinado paisaje. Esto nos puede llevar a otro de los puntos que teníamos hoy que tratar, que es lo que está sucediendo en la Avenida Barcelona. Sí, es un poco más de lo mismo. O sea, yo he sido dada, no vivo por la zona abajo y estoy acostumbrado a ver una serie de árboles, bonito, depende de la naturaleza, del estado fisiológico del árbol, y un buen día me encuentro con esta. Que vaya, el árbol que la habrá pasado te queda ahí con la incertidumbre, pero bueno, pero es que otro buen día llega y ves que falta otro árbol. En este caso es la Avenida Barcelona y la medianía que hay entre las dos vías por un lado y otro de los carriles, de los coches, y dicen, vaya, lo bonito que estaban los anteriores árboles y ahora no están. Y poco a poco, pues, van faltando estos árboles ahí y van poniendo otra variedad de nombres como los plumeros, ¿no? Van sustituyendo estos árboles, que claro, eso no es un árbol, es una planta ahí que, a decir, lo que da, es bonita, pero no es un árbol, ¿no? Con las propiedades y funciones que tiene en un entorno tan intenso y urbano como la avenida Barcelona, ¿no? Entonces, claro, ahí a mí me han llegado quejas desde el mismo Facebook, en la plataforma del árbol que tenemos ahí, tanto como a nivel personal y llamadas telefónicas también, dicen, oye, ¿qué está pasando aquí? Se están yendo los árboles. Entonces, yo he tenido conocimiento de que, en verdad, lo que está ocurriendo es que están afectados por un hongo, o sea, estos árboles que hay que eliminarlos. Pero yo creo que aquí el ayuntamiento se ha vuelto equivocado, porque nos considera un poco como o crios chicos o que no tenemos la capacidad suficiente de afrontar una realidad o algo parecido, porque lo que se está haciendo es que de forma sistemática se están talando los árboles, pero estando enfermo, teniendo una plaga, no lo cortan todo de una vez eliminando los árboles porque tenemos ahí un verdadero problema y se estudia por otro árbol, sino que se tala uno, se espera un mes o un mes y medio para que la gente un poco se enfríe y olvide un poco el tema y se tala otro. Y así, mes y mes, o sea, nos podemos pegar un año para quitar una infección. Una eliminación progresiva para no generar, ¿no? Para no generar. Tanto impacto, ¿no? Entendemos que, bueno, pues que tampoco se quiere que el ciudadano se alarme, pero bueno, la solución ante esto es, y lo hemos comentado muchas veces, efectivamente, ya muchas veces no se discute ni siquiera el criterio, que tú en muchas ocasiones has dicho estoy de acuerdo con que se haga, se tome esta determinada medida, porque no hay más remedio, no queda otra, pero sí que se haga con una previa información, ¿no? Para que todos sepamos qué se está haciendo y cómo se está gestionando. Claro, yo creo que las personas tenemos la madurez suficiente para afrontar estas cuestiones tan sencillas, ¿no? Tú pones un cartel informativo al principio y al final. Mire, señores, tenemos que eliminar estos salvos porque están enfermos por tal hongo. Ya está, y lo vamos a sustituir por tal variedad. Ya está, pero no hay que ir con ese juego, ¿no? De un poco de manipular las circunstancias y la realidad. No, no, hay que ser valientes. Hay que decir, mire, usted está enfermo y hemos estado tratando los dos años y no ha habido manera. Pues se quita y punto. Y se pone esta variedad porque la aconsejamos mejor o no hay recursos suficientes para poner árboles y ponemos estas otras plantas que son más económicas por las circunstancias de todo el mundo. La gente lo entiende porque los dineros se entiende bastante bien cuando hay o no hay y en qué se gastan. Pues se dicen las cosas como son y punto. Aquí lo que falta, yo entiendo, a nivel de árboles y de jardines, cuando empezó este ayuntamiento, pues te digo esto por si estuviéramos con otro partido político, otras circunstancias, pues te diría, desde un principio, dice, mire, señores, este es el estado fitosanitario de los árboles que hay en Córdoba. Este es el problema que tenemos. Vamos a decir la realidad y vamos a hacer un proyecto de futuro. Eso es lo que dice Manolo Huerto. Esto es la realidad y entonces ya el ciudadano sabe a lo que va a tenerse. Y si ve talas y si ve que se están situando determinadas variedades es porque hay un proyecto integral de futuro con respecto a los árboles de Córdoba. Pero si se va poniendo parche y se va haciendo esta forma de actuación tan pobre, lo que va a producir es la alarma social, no otra cosa. Conceptos como previsión, prevención, se mostraban de manera reiterada en esos informes técnicos a los que hacíamos alusión antes. También, por ejemplo, Rafael María Navarro Cerrillo hablaba del valor funcional, estético de estos ejemplares y, por otro lado, abogaba y apelaba a ese conocimiento por parte de la ciudadanía de todo lo que se realice en torno al árbol, en torno a esos pulmones verdes que tenemos en la ciudad. Pero son, como decíamos, Pancho, al inicio de la sección de esta entrega de hoy de Enverde, muchos los puntos a los que nos vamos a trasladar. Y ahora, en concreto, si te parece, podemos hablar de esos árboles singulares, de ese cedro en Ciudad Jardín y del fresno de Santa María. Bueno, el problema de los árboles singulares yo creo que, como sigamos este ritmo, es un problema que desaparecerá pronto, porque en cuanto eliminemos todos los árboles singulares pues ya el problema desaparecerá. Entonces, yo creo que hay que hacer lo contrario, hay que mirar los árboles que tenemos todavía singulares y luchar por ello. Es curioso que desde el propio ayuntamiento, desde el área de infraestructura, esta señora Laura Ruiz, pues se propuso en la comisión la eliminación, por ejemplo, del freno que hay en Santa María. Entonces, ese árbol tiene cerca de 100 años. Ahí la propia Diputación tiene una obra del 2001 de que apoyaba lo registrado como árbol singular. Hay también los árboles de Córdoba. Aquí tenemos una imagen del freno. Este árbol, pues yo he encontrado fotos, como digo, en el 2001 la Diputación lo registra como árbol singular. Hay otro estudio previo de los árboles de Córdoba del año 84 que también lo registra como árbol singular. Tenemos, yo he estado viendo fotos aéreas de antiguas. Esta es una imagen interna de que está calcomida. La base está dañada, pero bueno, se puede todavía sanar el árbol y hacerle una cirugía, intentar que no vaya más. Y ese árbol yo creo que todavía tiene un montón de años por delante. Claro, y es uno de los más antiguos que tenemos. Sí, es el que tiene más diámetro, lo que es el tronco y creo que es el más antiguo de esta variedad, este freno del norte. Predomina más por la zona de Galicia, del Pirineo propio, pero aquí se ha adaptado bien. Pues es un árbol que tenemos aquí en nuestro propio entorno, en el corazón de Córdoba, Santa Marina. Claro, claro. Entonces hay que preservarlo, lo que no puede ser que se diga directamente que es viejo, amenaza la base, no sé qué, no sé cuánto, vamos a talarlo, solucionar el problema, se tala, ¿no? Pues no, señores, háganme un estudio fitosanitario, posibles soluciones y si hay algún riesgo de que el árbol se tumbe, bueno, pues también que en otras ciudades se hace, pues se ve cómo se le puede dar seguridad para ese árbol. Bueno, pues estás haciendo un seguimiento, ¿verdad? Por eso hemos visto diferentes imágenes y también nos trasladamos, lo hemos dicho antes, bueno, volvemos, ¿no? A Ciudad Jardín y a ese cedro. Bueno, la última noticia que tengo es que al final se han echado atrás. Creo que partió desde la propia asociación de vecinos de Ciudad Jardín la tala del árbol, Curiosamente, aunque después sí, se votó de nuevo, se votó en la asociación de vecinos porque el árbol se salvara. Esta foto es de otro cedro, no en este caso no es el árbol singular de Ciudad Jardín, pero sí he detectado de que el propio, es del parque Curiosconde, he detectado de que ahí se ve una rama en el centro, cerca de este cedro, pues estoy observando que un gran número de ejemplares de este pequeño bosque que hay en uno de los laterales del parque, pues se están infectando y hay árboles enteros, totalmente muertos, que están todavía ahí. Me parece, me da la impresión de que se está dejando ir al parque, ¿no? Este es un ejemplo de un olmo que hace dos meses o más, o seis meses, no me acuerdo, este año creo fue, se tronchó por la cruz del árbol y bueno, no ha sido eliminado, está hueco por el centro, hasta las propias ramas del pobre árbol hace por vivir. Bueno, pues ese árbol está sentenciado ya a muerte, ese árbol se debía haber sustituido por otro ejemplar y no dejarlo ahí que está dando una mala imagen. Ahí tenemos, por ejemplo, la zona de la espinácea, de los pinos, que está muerto ese árbol íntegramente, es que no tiene ni una punta verde, pues lleva ahí varios meses esperando a que algún día metan la máquina y la quiten. A mí no me gusta que quiten los árboles, pero es que está seco totalmente, no sé si este árbol al final estará podrido por dentro y algún día se puede tronchar, no sabemos las circunstancias que hay, pues ese árbol sobra desde hace meses, sobran árboles, no se están podando bien, los que están tronchados se dejan en pie, se ve como una especie de plaga, no sé si de un hongo, ¿sabe por qué? Porque hay malos hábitos de saber tratar estos árboles. Estos árboles antiguamente lo que se cogía era una manguera y se le echaba agua sobre el tronco, se le limpiaba y se le mataba así muchos gémenes, pues esa costumbre de jardinería ya no se hace, se hacen unos riegos localizados, puntuales, pero muy pobres, no hay un seguimiento continuo de cómo va la masa arbórea funcionando y es un mantenimiento que hay de recoger las cuatro hojas cuando llega que se inunda también el parque pero no existe un control fitosanitario ni las variedades ni el estado fisiológico ni los viejos ni los viejos que están ni hay un programa de sustitución periódica de ese arbolado, o sea, falta profesionalidad lo que yo entiendo en mi modesta opinión. Unos casos que nos recuerdan a esa robinia de la plaza del Cardenal Salazar que se perdió. Claro, otra robinia que se pidió en la comisión del árbol, yo no entiendo cómo alegremente se dice aceptar el árbol. Señores, no, vayan ustedes a cerrar el árbol, den unos planteamientos, que está inclinado el riesgo, porque creo yo por la zona de hostelería que hay allí, por las mesas que no cayera allí a las personas que disfrutan de obradores, no, eso no se hace así. Un árbol no se tala porque molesten a cuatro mesas allí en un bar. Lo que se tiene que hacer es que se hace un perímetro de seguridad y se pone un apoyo a la robinia, al árbol y se salvan. Porque un árbol singular que tiene su derecho a estar, como cualquier ciudadano que lleva toda su vida ahí, pues tiene derecho a estar y todavía tenía fuerza, no se le veía así en ese árbol enfermo. Bueno, pues desde el ayuntamiento se planta tal árbol y desde la comisión yo no entiendo cómo, sin ver el árbol prácticamente se tala. Así no se actúa. Se hace todo lo posible por salvar los árboles singulares porque si no, como digo, este problema de la singularidad de los árboles yo creo que tiene poco tiempo porque está eliminando todo. Es de sencillo. Yo sé que, bueno, las robinias son árboles muy, muy habituales de los más utilizados en la jardinería municipal, muy presentes en ciudades como Barcelona, por ejemplo, por su gran valor ornamental y, bueno, la diversidad de sus variedades con, además, una historia muy, muy curiosa que nos lleva hasta el jardinero de Enrique IV. Sí, bueno, la robinia, en este caso estamos hablando de la robinia pseudoacacia. Es la variedad que más se utiliza en el entorno urbano. Es un árbol que aguanta bien la contaminación, es un árbol que, bueno, tiene su periodo cuando empieza la floración un poco molesto porque efectivamente cae una serie de hojas y la verdad es que se pega en los coches y si el coche está un poco parado pues la verdad que te lo deja mal. Esta es una imagen, un árbol, una estampa muy bonita del árbol, tenía su inclinación pero ese árbol estaba fijo, tenía buena resistencia y suponiendo, vamos a suponer que tiene cierta inestabilidad el árbol. Bueno, pues hay mecanismo hoy en día, hay técnicas suficientes y hay medios para que ese árbol se aguante la seguridad. Hay ciudades aquí en España que árboles con esa inclinación sobreviven durante años. Yo, como digo, conozco parque, el parque de Castelá en Badajo Capital de donde, como he dicho otra vez, es natural, allí hay árboles con inclinación que lo conozco yo desde hace 40 años que mi abuelo me llevaba allí con más de esa inclinación y esos árboles siguen viviendo. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento, que ahí ha habido una buena cultura siempre de jardineros, sabía anclar bien esos árboles y sostenerlos. Bueno, pues si tenemos un árbol precioso que está más bonita y por la noche que estaba amenazando lluvia, pues ese árbol con la vida que tiene y desde que está ahí que crea una imagen preciosa en la plaza del Cardenal Salazar, bueno, pues ese árbol metieron en cuestión de cinco minutos y se acabó la vida de ese árbol. Yo creo que tenemos que aumentar nuestra sensibilidad, nuestra cultura arborea porque la ciudad es de todos y vamos a tener la ciudad que nosotros nos merezcamos. No echemos la culpa a otro gobierno externo de aquí o a la Junta de Andalucía. Es la ciudad que nosotros mismos nos creamos y que nosotros mismos como nos respetamos. O sea, embelemos por estos árboles y cuando veamos a alguno que tiene cierto riesgo o cierta enfermedad, estudiémoslo, dediquémosle tiempo, mimémoslo un poco que se lo merecen. Y de ahí que hoy también nos traigas esa gran amenaza que viven muchísimos olmos que es la grafiosis que ya ha provocado la disminución del número de estos ejemplares en todo el mundo. Sí, la grafiosis es una enfermedad que también afecta aquí a Córdoba como en otros lugares. La verdad que se ven perfectamente las hojas que tienen la ansiolada y las nerviaciones, la verdad que se lo comen. El ayuntamiento, yo le he visto, por ejemplo, el tratamiento ahí en Gran Vía Parque, en Virgen de los Dolores, la verdad que son también son costosos, porque se le inyectan a los árboles una sustancia para luchar contra la grafiosis, son plagas que tenemos. La verdad que tenemos un porcentaje muy elevado de árboles enfermos y habría que hacer una gran renovación. Yo no estoy en contra de que haya talas porque hay que ser talas, pero sí hay que hacer una proyección de futuro, de lucha integral y de renovación de la masa arbórea. Entonces, el olmo es una variedad muy rústica, aguanta bastante bien, quien no se ha criado con olmos en sus calles, pero la verdad que están bastante atacados y tenemos que hacer un esfuerzo por plantar nuevos árboles y buscarle salida y si hay que gastar dinero pues, no sé, sacarlo de donde sea. Y vigilar muy de cerca, esos protes tempranos, ya sabemos que la infección puede llegar a través de dos vías bien diferenciadas, pero que sin el seguimiento adecuado puede ser letal en unos meses. Claro, nosotros facilitamos la infección de estos árboles cuando hacemos nosotros las podas. ¿Qué es lo que pasa con las podas? Muchas veces son casi terciados, o sea, nos comemos casi la rama entera o casi desmochamos, quitamos casi toda la rama. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas veces no solo elegir la variedad sino dónde instalar el árbol, dónde lo plantas, ¿no? Claro, si tú tienes un árbol, un alcor que quede luego a dos metros o menos de una fachada, eso te va a dar problema. Eso el ayuntamiento enseguida va a llegar con el tiempo, cuestión de tiempo, de que diga, mira, es que el vecino se me está quejando, es que las ramas están entrando adentro. Entonces, ¿qué pasa? Tú haces unas podas muy agresivas para que el vecino pueda tener luminosidad, no le entre la rama, que está en su derecho, pero claro, con esas talas lo que tú estás es produciendo varias cosas. Un envejecimiento rápido antes de su forma natural del árbol. Estás favoreciendo que en ese corte, como otro ser vivo, estén entrando los bichitos y las distintas enfermedades. Ahora bien, si encima que tú haces esas podas no sellas bien la herida, lo que se llama cirugía herbórea, pues como si uno se corte un dedo y no le da ningún tipo de venda ni tratamiento, pues ahí entran los bichitos, los microorganismos, ¿de acuerdo? Y envejece o van matando el árbol, los árboles se van quedando huecos por dentro. O sea, es un problema de elegir variedades, es un problema de instalación, es un problema de diseño de las calles, de saber darle la amplitud correcta y la planificación correcta. eso te lo encuentran también el problema de la alcantarilla, que se pone alcantarilla donde no evacua el agua cuando está pasando a dos metros. Pues igual, un árbol es lo mismo, tienes que saberlo ubicar, tiene que haber un estudio previo, porque no se trata que la norma urbanística te diga, tiene que haber tal zonas verdes y tantos árboles por distancia, alineamiento de... No, ya se está haciendo en los barrios nuevos, tenemos un verdadero problema, es un diseño, una estructura musulmana, una estructura musulmana de unas calles muy imbrincadas que dan muchas vueltas, pero bueno, hay que buscarle soluciones inteligentes, pero talar talar de forma masiva, pues la verdad no. Y bueno, ese tipo de gestión sería la que podría evitar, ¿no? Pues que nos encontremos tan a menudo, por ejemplo, con esas heridas, con esos chancros o cancros que son, bueno, consecuencia directa de la acción, de la actuación que tienen los hongos, que atacan algunos árboles. No están todos los hongos, porque las enfermedades, mira, los microorganismos están ahí, están desde los orígenes del hombre como hombre, están ahí con nosotros, conviviendo. Es una lucha siempre continua entre los microorganismos que son seres vivos y nosotros, o sea, competimos por el medio ambiente. Pero te quiero decir, están más expuestos, ¿no? Como decías, esa herida abierta. Pero mira, quien nos vea que se fije un detalle, que se vaya a cualquier parque y, por ejemplo, los plátanos de sombra y que mire un plátano de sombra en la mitad de un parque. Verá que el chancro no está tan afectado. De verdad, verá el tronco muy limpio, la rama muy limpia y verá que ese árbol no está tan afectado por el chancro. Ahora bien, cogemos esa misma variedad de árbol y nos llevemos en una calle más normalita, que tenga su carretera al lado. Ya verás cómo el chancro está ahí. ¿Por qué ocurre? Porque son las podas las que están matando el árbol y están favoreciendo ese bichito. No es tanto el animal, el bichito, mire, por ejemplo, aquí en la calle Albén y son donde han sido atalados estos árboles. Ese árbol, las ramas, sobre todo del lado izquierdo que están lacerados, pues sufren, tienen una gran agresividad, ¿sabes? En el trato, la gestión, las podas, entonces, surge el chancro. Pero vámonos, yo qué sé, en los jardines que hay, por ejemplo, en la zona que está cerca de... Esto es lo mismo, esto es Medina Sara. Está muy expuesto a ese tipo de gestión. Pues el árbol ya verá cómo te envejece. Pero si nos vamos a Parque, allí a la Diputación, a la Plaza de Colón, que hay unos plátanos de sombra que tienen bastantes años, pues si esos árboles se podan de muy tarde en tarde, pues ya verás cómo está afectado muy poco. Esto se ve y el tronco, esto lo digo un poco a favor del ayuntamiento, he traído esta foto para que se comprenda un poco. Esto es en la calle Tomás de Aquino, la avenida Tomás de Aquino. Muchas veces los vecinos se quejan que se dejan los troncos ahí a mitad de altura, ¿no? Ahora bien, tiene también su lógica de por qué se deja así. Ahí se ve, ahí se ha retirado las raíces o por lo menos lo que se ve a los primeros centímetros porque, claro, es un plátano de sombra. Fijaros, lo que tiene al pronto un árbol por debajo del tronco, las raíces que tiene, lo difícil es que arrancar eso. Entonces hace falta una máquina muy potente para que haga palanca dejando una cierta altura de tronco para poder bascularla y romperla. Eso cuesta bastante dinero, cuesta bastante dinero, tiempo, perdona, y lo operativo en poder sanear esa parte de la calle. Entonces, está justificado parcialmente de que algunas veces se dejen los troncos de esa manera, pero, claro, una cosa es dejar un tronco un cierto tiempo para que se vaya por la propia naturaleza reblandeciendo la estructura arbórea y subterránea del árbol y otra es que pasen dos, tres, cuatro, cinco años que tenemos ayerle tantos árboles que ya son parte del patrimonio cortados a esa altura y no se retiren. O sea, está correcta la operación pero no el mantenimiento o la gestión final del árbol que es quitarlo y no se quitan. El problema está ahí, esa es la realidad del árbol, que es lo que no ve la gente pero falta culminar una buena acción de mantenimiento que no deja pasar esos tiempos insufribles del ciudadano que está viendo un monumento al árbol talado y que no nosotros sino el que viene aquí de turista que tiene otra sensibilidad y se encuentra ese árbol a mitad de altura talado que duele a la vista. Claro, también es la imagen La imagen lo es todo hoy en día y esa es la imagen que exportamos. Bueno, pues Pancho, muchísimas gracias por este nuevo recorrido te esperamos en unas semanas como siempre decimos no sabemos si dentro de patrimonio o dentro de en verde de alguna manera se funden siempre las dos secciones. Está todo relacionado. Efectivamente, pues muchísimas gracias Pancho y que disfrutes mucho de esa edición de los paseos de Jane que sean muchas las personas que se acerquen a estos paseos y por supuesto también al tuyo. Os invito a las 11 allí en Valle Llano estamos. Muy bien, muchas gracias.